Ya está con nosotros el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, le damos la bienvenida y ya está listo para conversar con nosotros acerca de su nueva canción en homenaje a Shamies Palacios, la Miss Universo Nicaragüense. Bienvenido, gracias por acompañarnos y estamos listos para conversar acerca de esta canción pero antes pues tenemos que escucharla y ver el video que ya se estrenó y ya Shamies lo publicó y bueno, están volando, la gente está feliz, emocionada. El video ha quedado muy emotivo y no me puedo imaginar la reacción de su mamá, doña Raquel o de ella misma. Contanos un poco más sobre esa reacción de la familia de ella, de ella y de la audiencia en general de tu público. No, 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 eso fue realmente maravilloso. Imposible comprimir en una foto como las que hicimos toda la carga emotiva de estar en la casa de la mamá y la abuelita de Shamies y sobre todo podernos comunicar con ella directamente. Un minutito de oro, de diamantes, que fue suficiente para recibir nosotros esa carga emocional y poder desarrollar el trabajo que luego hicimos. Yo fui a la casa de la mamá de Shamies en San Francisco cuando doña Raquel me recibió, muy cariñosa, muy generosa, y ahí pude comunicarme con Shamies. Un minuto nada más. Ella estaba en Grecia, a la orilla del Partenón, nada menos. Y me dice, no podemos hablar mucho, pero estoy muy contenta, nada más. Y le digo, Shamies, por favor, poneme en contacto con tu fotógrafo. Y gracias a ese, Eliezer se llama él, pude conseguir esas tomas que hizo este extraordinario fotógrafo allá en el crucero. Una cosa que quería yo recalcar, querida Cindy, es que la gente se preguntará, ¿y ese son que utiliza Carlos Mejía es el son mica? ¿Sí y no? ¿Por qué? Porque el son mica es un concepto muy plural, el son del Pacífico, ¿verdad? Aparte de la basurca, la polca, el parsecito allá del norte. Lo que es el Pacífico, son mica, el que nos heredó Camilo Zapata, basándose en el son de marimba. El son de toros, de las fiestas taurinas, y el son de Pascua, que solo lo escuchamos en los 25 de diciembre. ¿Por qué utilicé el son de Pascua? Porque es un son que ha estado marginado. Yo he hecho el gajo de Chilin Coco, el Sansón que le pregunta por Arlen, Julián el Organiero, pocas canciones a ritmo de son de Pascua. Porque hay gente que le inhibe y dice, no, no, porque ese es un son para Navidad. ¿Por qué? Es un son que lo puedes utilizar como un instrumento para llegarle a la gente y que la gente sienta. Ese diciembre que no es solamente el último mes del año. Es el diciembre del Nido Dios que nace todos los días en nosotros. En fin, no me quiero separar del tema. Y como te digo, pusimos esto en manos de muchas personas. Técnicos, orquestadores, músicos. Alrededor de 100 personas tuvieron que ver con esta obra. Y uno de ellos, posiblemente el más importante allá en España, mi hermano Joaquín Mimbrero. Y le digo a mi hermano porque es un hombre que desde hace una década viene trabajando conmigo, con nosotros, alrededor de la identidad nicaragüense. Y ese hombre es el que creó esa maravilla del comienzo. ¡Tum, tum! El sístole y el diástole del corazón nicaragüense. ¡Pum, pum! Las manos de ella atadas con la otra juvencita sentado en el piano para más o menos expresar cómo fue naciendo la canción. Y cae la orquestación y cae el tema. Se siente definitivamente esa emotividad, esa pasión colectiva que hay en la canción. Para Carlos Mejía Godoy, ¿cuál es la parte más emotiva que tiene más significado de toda la canción? Es que las tres partes son importantes. En fin, la parte, si me preguntás por la parte más emotiva, es el coro. Que es ese imperativo en el que yo estoy diciéndole a Janice, no solamente que vuele, sino que no permita que nada ni nadie obstruya, podríamos decir, aborte esa vocación de vuelo, que es la vocación de paz, que es la vocación de futuro para nuestra Nicaragua. Así que eso sería, digamos, para mí el centro del asunto. Y las otras estrofas van complementando esa idea primigenia. Precisamente, ¿cómo crees que va a ser recordado en la historia este triunfo de Janice, particularmente en este contexto sociopolítico del país, con un régimen autoritario, que bueno, inclusive encarceló a quienes quisieron rendirle tributo a la joven, como por ejemplo el muralista, los muralistas que quisieron pintar su rostro en una ciudad en Estelí. ¿Cómo va a ser recordado este momento? ¿Cómo va a ser recordada Janice? ¿Y cómo va a ser recordada también esta canción? Que esta muchacha viene proyectando en los lugares más apartados del mundo, en las culturas más exóticas, cómo esa muchacha se logra insertar. Yo no estoy exagerando nada, basta que vean los videos, cómo ella llega, aprende frases en el idioma del país, se inserta en la cuestión de la danza. No se vuelve una bailarina con el término clásico, coreográfico, no. Pero digamos, ese acercarse a ese fuego, a esa fogata de la cultura en cada país es una cosa maravillosa. Y basta ver los rostros de la gente, cómo la mira. Y esa admiración no es a lo físico, es algo que emana a ella desde el fondo de ese corazón nicaragüense. Eso es lo maravilloso de Janice. Y yo digo que al terminar su reinado, se cierra un ciclo y se va a abrir otro al que le toca a ella responder con su ejecutoria y no es necesario ser profeta para decir que esta mujer nos va a seguir sorprendiendo positivamente. Carlos, están también acá con nosotros mi colega Elmer, mi colega Iván, también mi colega PX Molina y estoy segura que también tienen preguntas para vos. Y felicitaciones, por supuesto. Yo soy alguien, Carlos, que vive, al igual que la mayoría de los nicaragüenses, muy orgullosos de nuestra nacionalidad. Pero al escuchar tu canción, pues desde luego no puedo evitar que se me humedezcan los ojos. En realidad es hermoso estar conectado con Nicaragua, es hermoso sentirnos y sabernos nicaragüenses. Yo he dicho muchas veces y voy a decirlo ahora ante vos, que sos una autoridad en este tema. Yo digo que Nicaragua es una potencia cultural en Centroamérica y que algún día vamos a tener que utilizar esa potencia cultural para darnos a conocer más una vez que haya cambiado la situación de Nicaragua. Vamos a poder utilizar todos esos embajadores culturales que tenemos para proyectar a nuestro país en la región. Me encanta escucharte. Creo que ya hacía falta esta canción en realidad y qué bueno que lo hiciste. Qué alegre. Tardó nueve meses. Todo un ciclo de gestación. Nueve meses para poderla... Y qué bueno coincidir con la celebración de nuestras fiestas patrias. ¿Verdad? Yo sueño con ver a Cheney con el vestido de Rafaela Herrera asomándose allá a la fortaleza de la Inmaculada Concepción del río San Juan para recordar esa parte de nuestra historia. Y se me ocurren muchas muchas imágenes y muchas cosas. porque ella es fecunda en posibilidades escénicas, en posibilidades culturales. Y cuando hablamos de eso que decía vos, de la cultura en toda su dimensión, estoy pensando en ese vuelo. En ese vuelo de Cheney, que es el vuelo de todos los nicaragüenses. Ella concentra esa metáfora viva del nicaragüense que va a salir adelante a pesar de todos sus descollos en lo científico, en lo cultural. ¿Se acuerdan ustedes qué maravilloso cuando Cheney llegó a Houston y se encontró con una muchacha misquita que es ingeniera espacial? ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que le dijo Cheney a esta muchacha con una dosis de humildad infinita? Yo soy, se supone, la misma universo y la misma universo son vos. Porque vos estás más en contacto con el cosmos. De tal manera que esa es apenas una brisna, digamos, de ese tejido, de ese petate, de esa urdimbre, de esa maca viva de colores nicaragüenses que es la personalidad de Cheney Paracio. Es una imagen muy bella esa de imaginarla a ella con el traje de Rafael Herrera en el Castillo de la Inmaculada Concepción. Hay que hacerlo. Tenemos que procurar de alguna forma incentivarlo. No lo vamos a hacer nosotros pero hacer que alguien lo haga. Carlos, Pedro Molina. Hola, Pedro. Te saluda. ¿Cómo estás? Pedro Javier. Mucho gusto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Carlos, me da gusto verte no solo componiendo, me da gusto verte no solo en plena forma creativa, me da más gusto encima que además de estarte expresando con la música, estás pintando, estás dibujando, estás haciendo cosas fenomenales, cosas que yo he visto hacer. Yo no sé si ustedes saben, yo no sé si el mismo Carlos se recuerda, pero cuando yo era estudiante en Lupoli conseguimos una excusa para hacer un concierto de Carlos Mejía y lo llevamos y entonces en un cuartito después del concierto cuando yo le dije que yo era dibujante, que me gustaba la caricatura, Carlos me hizo una caricatura a mí y ahí la tengo guardada. Qué gracia. Y no sé cuánta gente sabrá lo buen dibujante que es Carlos también, porque en realidad es muy buen dibujante. Pero Carlos, yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver con el arte cuando uno está en el exilio. ¿Vos crees que los sentidos artísticos que te conectan con la patria se acentúan o se debilitan con la distancia de la tierra? ¿Qué pensamos? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo le doy gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad de compartir el exilio con mis hermanos nicaragüenses. porque en este exilio a partir de la pandemia para la cual hice yo una canción dedicada a los médicos heroicos se me abrieron una cantidad de posibilidades que como vos mismo decís están ahí pero las puedes desarrollar con más concentración porque como estás lejos de la tierra esa misma nostalgia esa cabanga como decimos en Nicaragua te lleva a ser como dice nuestro pueblo de tripas corazón yo nunca imaginé verme como agarrando acrílicos y acuarelas y plumillas mis hermanos son los pintores Chico Luis Luis Enrique Armando que en paz descanse ellos ellos han sido los pintores y nosotros así de manera digamos un tanto con cierto pudor hemos venido soltando la mano pero ahora con este exilio se van abriendo una cantidad de compuertas también en la literatura yo estoy terminando una novela que se llama Los sobrinos de Monseñor que es la historia de los María Godoy en esa vieja catedral de Managua y estoy escribiendo la vida de uno de los personajes más fascinantes que he conocido a lo largo de la historia el indio Panderosa un hombre analfabeta y sin embargo era un filósofo popular un hombre que tenía en su mente y en su corazón la sustancia de la filosofía del campo es decir él mismo no tenía noción de lo que él era él escribía sus canciones unas canciones un tanto influenciadas por los por el machismo mexicano el trago la infidelidad pero la verdadera esencia del indio Panderosa está en su discurso cotidiano en su decir ¿verdad? cuando me dice vos alborotas las avispas y no te hartas la miel ¿me entendés? o cuando yo tengo los pies cansados por las botas y le digo Panderosa no aguanto estas botas claro me dice vos tenés que usar zapatitos de lona para que los pies los manijés distraídos ¿qué les parece esa metáfora? los pies relajados los pies distraídos yo le presenté esa frase a Ernesto Cardenal a Coronel Lurtecho y a Pablo Antonio y decía tenemos que conocer a ese hombre ese hombre maravilloso pues bien estoy escribiendo la historia de este personaje estoy haciendo una recopilación de todos mis ¿cómo se podría decir? mis observaciones alrededor del habla popular nicaragüense y me parece lindo que en las redes está apareciendo gente que nos está contando cómo se dicen las cosas en habla nicaragüense y no son lexicógrafos ni filólogos ni gramáticos son simplemente personas que se expresan con ese lenguaje cotidiano lleno de imaginación lleno de eslumbramiento porque si hay algo que realmente amo yo es el habla popular sin la cual yo no podría haber escrito jamás ni una tilde de mis canciones vamos a estar a la espera de la publicación de esa obra gracias carlos mejiago doy felicitaciones nuevamente por esta canción y por este video muchas gracias por estar con nosotros y también gracias a mis colegas a elmer a iván y a px y nos vemos el próximo viernes aquí en el espacio de la tertulia de confidencial muchas gracias y yo me despido me despido con un abrazo para todos mis hermanos y hermanas nicaragüenses diseminadas en el mundo diciéndoles igual que chen mis palacios sigamos volando con las alas desplegadas de la imaginación del amor y de nuestra vocación del futuro viva Nicaragua viva Nicaragua Nicaragua